60 años, el más importante músico que ha dado Barranquilla, el más importante acordeonero, por así decirlo, de la música tropical bailable, música bailarata. 60 años de vida artística y la Organización Musical de la Troja, ese día le rindo un tremendo homenaje al maestro Aníbal Velázquez. Regalamos lo que tengan. Bueno, mi papá, mi abuelo, mis tías, mis hermanos, todo el mundo bailó con la música del maestro Aníbal Velázquez. Tenemos otro invitado. Vamos por la música colombiana primero. ¿Qué tenemos en la música colombiana, por favor? ¡Vamos! Al salir de mi país, pongo una vida a buscar, pero entonces comprendí que este rojo. El falsito, jovio, el falsito, pongamos la reina al bar, no importa que sea tapada. Ahí, ¿zapamos? ¿Lo organizamos? Sí, señor. Este es la orquesta La Banda Caramba, del nuestro gran amigo Álvaro Malarca Pelusa. Durante 22 años, pianista del grupo Niche y director, además. Vamos a colocar, por favor. Esa es la voz de Diego Morán, estrella de la red Carima. Llevamos dos, tres nacionales. Hay otro nacional por ahí, por favor. Usted póngalo, yo le digo que... Este es la orquesta La 96 de Barranquilla. Ahora vamos con los internacionales. ¿Se recopó el mundo nacional? No creo. Vamos a darle la cordial bienvenida a Alex Clark Chargut, por favor. Tremendo aplauso, mi brother. Te voy a tirar la esencia de este motivo, de este tremendo programa. Regálame algo, papi. No te vale nada. Te voy a tirar la esencia de este motivo, 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 de este motivo. Bueno, este señor se llama Ubaldo Lalo Rodríguez. Alejandro tiene 16 años y con la tremenda orquesta del maestro Eddie Palmieri, el primer premio Grammy a Anglos Sajón. No es lo que están repartiendo por ahí en Carretería. Con el maestro Eddie Palmieri, primer premio Grammy en la historia de la música latina, al lado de Eddie Palmieri. y después el señor Palmieri le ha consejado ocho premios grandes a Anglos Sajón, de lo que sí valen. Esta canción también me interpreta a llevar Lalo Rodríguez. Entre otras cosas, viene con su primera vez a Bacandilla, traído por la roja. Lalo Rodríguez, por primera vez en Barranquilla, también viene esto que dice así. Bacandilla, traído por la roja. En el mes de febrero, cuando la roja cumplió 50 años, traímos al más importante de la música, directamente del Congo, África. El señor, ayúdenme a recordar, ¿cómo se llama? Lo caza, lo caza, lo caza. Lo caza, Edwin, lo caza. ¿Cómo se llama? Ah, lo caza, señor Bombo. Bueno, este señor se llama Bopón Maciamina. Y tiene, tal vez, el triple de trabajo del maestro, lo caza de Abombo. Vamos a ver qué pasa cuando tengamos al maestro Bopón Maciamina en el escenario de Romero Martínez. Bueno, este cantante se llama Tilda Roy. Fue corista de uno de los cantantes de música africana más importantes. Ese día viene con el maestro Bopón y tres cantantes más. Vamos a dejar ese tema y después nos vamos con algo tan sustancioso como lo que le he anunciado. ¿Lista Roy? Bueno, ahora nos vamos directamente a Nueva York. Una orquesta que hace 15 años que no viene. Y viene más de 200 trabajos y todos son buenos. No hay ninguno regular. El que usted quiera poner ahí, o me ponga, por favor. Regálenos a proteger a la Broadway. No importa que sea bueno. No, 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 no. Bueno, no hay số malas con la Broadway. Tiene 12 músicos directamente de Nueva York. Eso no viene ahí remitadito ni nada por el estilo Pongen otro tema Bueno, no tengo más parredas que querarle Vamos así caballeros 16 de octubre Con la venia de mi amigo En mi brother Alex Clark Hemos conseguido El escenario ideal El escenario adecuado Hasta la gradería la vamos a taquear Porque ustedes nos van a acompañar Ese día en la historia de Romero y Martínez 1936 a 2016, 80 años Cerraremos con broche de oro Todo el espectáculo que se ha presentado ahí en Romero y Martínez Nosotros cerramos esa primera gran experiencia de 80 años Porque después de Romero y Martínez Lo van a realiguar Lo van a acondicionar para Creo que es para los Juegos Iberoamericanos Iberoamericanos Ayúdenme a recordar porque estoy más Centroamericanos Ah, los centroamericanos Gracias a Laya Stevenson También tiene su programa en la Proja Radio Damas y caballeros La próxima semana les vamos a decir Cómo viene ese espectáculo Ustedes no se lo pueden perder Así que gracias Dios mío Pónganme música que a los invitados Están pidiendo música Gracias a Laya Stevenson 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 Gracias a Laya Stevenson